El cerebro es el órgano más complejo del ser humano. Es capaz de controlar nuestros movimientos, pensamientos, emociones. Es tanta su complejidad que la ciencia aún no logra entender del todo su funcionamiento. Los avances van rápidos en esta materia y desde la Comisión Desafíos del Futuro creen que es necesario regular los alcances de las neurotecnologías, para eso ya trabajan en dos proyectos, una reforma constitucional para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de las neurotecnologías y un proyecto que apunta a la protección de los neuroderechos y la integridad mental, que ya fueron aprobados en general por la Comisión. Va a ser una legislación inédita y si bien ya se han regulado la protección de los neuroderechos en el contexto de la Unión Europea, esta nos va a permitir proteger ciertamente en nuestra legislación nacional la interfase cerebro-máquina para los efectos de proteger los neuroderechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso es tan importante avanzar en esta legislación. Es una iniciativa que busca que las leyes vayan en paralelo con los procesos tecnológicos que una de otras. Cuando esta tecnología no se regula en el inicio, después es muy difícil establecer regulaciones. Lo vemos en las plataformas, por ejemplo. Por lo tanto, yo también quiero decir que es fundamental para el futuro de la humanidad seguir investigando, pero hay que separar aquellos aspectos que pueden ser riesgosos para que esto acompañado a la ética pueda de verdad ir en beneficio de la humanidad. Ambas iniciativas fueron trabajadas por un grupo transversal de parlamentarios, la Academia y Científicos Nacionales e Internacionales, como el neurocientífico Rafael Yuste, quien en la última versión de Congreso Futuro nos acercó a los neuroderechos. Con estos dos innovadores proyectos buscan establecer los límites y resguardar la integridad física y psíquica de las personas. Ya ha habido incluso conversaciones para que estas normas se repliquen internacionalmente. Por ejemplo, el gobierno de España pretende incorporar los neuroderechos a la Carta de Derechos Digitales. Mucha gente en muchos países observando el proyecto de reforma constitucional, el proyecto de ley, con mucho interés. El gobierno entrante en Estados Unidos, de Biden, nos ha solicitado un borrador de un proyecto sobre las consecuencias éticas y sociales de neurotecnología e inteligencia artificial y estamos escribiéndolo en esta semana y el proyecto de Chile está mencionado y como un ejemplo a seguir para los Estados Unidos. Ahora la Comisión Desafíos del Futuro continuará con la tramitación en particular de los proyectos de neuroderechos que convierten a Chile en un país pionero en esta materia.